Puede ser su oportunidad, aunque estemos en pandemia. El gobierno ha resuelto que las piscinas empezarán a recibir al público solo con fines formativos y para tratamientos médicos que requieran el agua. Terapéuticos para aquellas personas que necesiten hacer una rehabilitación, terapia en el agua por indicación médica, y la formativa que incluye la enseñanza de la natación y el entrenamiento, tal como lo estamos viendo acá, que son chicos que ya están entrenando rutinas. Las piscinas no ofrecerán los servicios con fines recreativos o de esparcimiento debido al latente peligro de contagio. Si es órdenes, instrucciones, tienes un tiempo determinado y no está permitido el hecho de jugar, hablar, intercambiar objetos, que es justamente elementos que ayudan a la propagación del virus. Por ahora, los más felices son los menores de edad, quienes tras mucho tiempo en aislamiento y en clases virtuales, ahora podrán aprender a nadar. Él estar acá en la piscina le encanta, le encanta, y mejor aún cuando está con su entrenador que le enseña, y él se le enseña cosas nuevas. Es agradable cuando te cuenta, ¿no? Me enseñaron esto, mamá, me enseñaron lo otro. Esto es bonito. Me desespera estar en la casa y me doy cuenta que la niña es igual y viene aquí, viene feliz, contenta, sale contenta. Rodrigo León Prado, miembro fundador de la Asociación de Academias de Natación, sostiene que para ingresar a las piscinas se deben seguir las siguientes medidas de bioseguridad. En la entrada solamente, obviamente, se le pide el carnet de vacunación con las dos dosis a los mayores de 18 años. Solo se permite un acompañante por cada menor de edad, la señalización para ubicar las tribunas, los baños y las clases. Termina la clase y los niños se cambian con una bata, con sus padres y los adultos también con una bata. En las tribunas, los vestuarios continúan cerrados al ser espacios cerrados y sin ventilación, ¿no? Si usted desea saber dónde hay piscinas cerca a su vivienda, puede ingresar a la página web veranosaludable.minsa.gov.pe y podrá encontrar estos espacios donde se preocupan por hacer cumplir las medidas de bioseguridad.